Con su permiso señores, porque ahora voy a cantarles El corrido de dos gallos que andan por estos lugares Por el rumbo de Modesto, tomando en todos los bares Del rancho de las palomas, de ahí Merito es el Copas Empezó de pistolero, pero cambiaron las cosas Ahora solo se dedica a andar con hembras hermosas Del pueblo de Charafendo, que está muy cerca de Uruapan Fue de donde salió el Rambo, ya está calado que mata La herencia trae en la sangre, dicen que salió a su papa Se hicieron buenos amigos, y donde quiera los ven Si no me creen lo que digo, brinquenles y van a ver Que como les pintan brincan, y sangre verán correr Por donde quiera que van, ellos son muy conocidos Toman puro vino caro, y pasan muy bien vestidos Traen sus escuadras bonitas, y verdes en los bolsillos De Michoacán no se olvidan, su tierra que tanto quieren Pues seguido la visitan, por sus preciosas mujeres De Uruapan hasta Tepeque, disfrutan de lo que quieren El compa Rambo y el copas, ya se van a despedir Hasta el pueblo de Aguililla, hoy que se iban a ir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir Con ellos no busquen broncas, porque se pueden morir